Hola a todos chicos y chicas, yo soy Arantxa y espero que estéis super super bien El otro día por Instagram Stories os enseñé un pedido que me llegó de ASOS Un pedido muy grande que he hecho, bueno, más o menos grande Y me dijisteis que os gustó un montón así que os lo voy a enseñar Y también algunas cosas de decoración, sobre todo que he comprado en Primark Voy a empezar ya porque no quiero que se haga muy largo este vídeo Y no lo voy a enseñar puesto porque en mis próximos vídeos todas estas prendas me las vais a ver También me las habéis visto en otros, así que no voy a ser pesada chicas Y si queréis verlo pues tendréis que seguir viendo mis vídeos En Zara compré dos cositas metalizadas que ya visteis en un vídeo Y una de ellas es este top, que si os gusta también creo que está en falda y en vestido o algo así Queda super bonito, muy original, además se puede usar con prendas debajo como ya os enseñé Y creo que también es ideal para las fechas que van a llegar dentro de nada de Navidad Porque chicas, sí, ya vamos a tener Navidad aquí Y se puede utilizar de un montón de formas diferentes y queda buenísimo Ya sabéis, mi afición a las cosas metalizadas, así que por eso también quería compartirlo con vosotras Porque sé que a muchas de vosotras os gusta Y otro fue este vestido que también os enseñé, que también lo podéis llevar con algo debajo Porque es super, super escotado La espalda también me parece preciosa y se puede llevar de mil formas diferentes Así que por eso se vino conmigo y las dos cositas estaban super bien de precio Empezando ya con todo lo de ASOS, me pedí este jersey que es de color beige Super, super, super calentito porque ya sabéis que a mí me gustan mucho, mucho este tipo de jerseys Y los que tengo la verdad es que están todos destrozados, llenos de pelotillas Así que tenía que renovarlo Este ya lo he estrenado porque no me podía resistir Y me encanta, me encanta, me encanta Otro jersey es este que me pareció super original Y es de color granate con el detalle del cuello en azul marino Y luego hago lo que le hace más especial aún es este volante que tiene debajo Son como dos volantitos, además yo me lo pedí en una talla más grande para que me quede más ancho Además, chicas, no sé si lo sabéis, pero en la página de ASOS podéis ver un mini vídeo de cómo queda la prenda en la modelo Tienes diferentes fotos y también cómo se mueve, cómo queda en verdad Y por eso, aunque sea una página online, que a veces me daba miedo no acertar con las tallas Aunque he acertado con todo Pero eso te lo hace mucho, mucho más fácil porque ves en verdad cómo se mueve el tejido Y por eso me enamoró este jersey Quería aprovechar sobre todo para comprar básicos que me sirvan ahora en otoño y también en invierno Y me cogí un pack de dos jerseys de cuello alto y de manga larga No es muy largo, queda más bien un poco cortito Pero quedan muy, muy bonitos con pantalones de tiro alto también Y es tanto en gris como en color beige Así que chicas, si os gustan, yo os los recomiendo porque se ven de muy buena calidad El punto es muy bueno Estos pantalones me encantaron porque yo uso un montón este estilo Que son así anchitos, cómodos, porque me parecen lo mejor para ir a la universidad A algunas personas les puede parecer de pijama, pero a mí me encanta Estos son de cuadros y también tienen una forma diferente en la zona delante Porque está como cruzado, son hiper cómodos, son de goma en la cintura Y con los jerseys básicos que os he enseñado quedan muy bien Luego le pones un zapato que sea un poquito más de vestir y ya es perfecto Y no sé por qué, pero me estoy aficionando muchísimo a vestir en blanco y negro Creo que si te metes en Instagram, las últimas fotos, todos los looks son en blanco y negro Me cogí también una blusa que me parece preciosa Porque se puede utilizar como algo un poquito más especial Es esta, semi-transparente Con un montón de volantitos en la zona del escote Y luego tiene bastante escote en forma de pico Por lo que con un sujetador de encaje bonito queda precioso Y si no queremos que se transparente tanto Pues se puede poner con algo de bajo de color negro también Para salir por la noche algún día un poco más especial Cuando tenga una cena, una cita Pues lo podemos usar Y creo que con un look todo en negro, con los labios rojos Queda perfecto También esta camisa en color azul es de piqué Que es esta formita muy pequeñita que hace el tejido de algodón Y luego tiene parches Que aquí tiene unos ojos Luego por aquí tiene un corazón, una piña que me parece monísima Es así anchita, yo también me voy a pedir una talla más para que me quedase más grande Y los parches no pueden ser más graciosos Esta chaqueta tipo bomber pero así muy sueltecita Me llamó un montón la atención Es hiper suave, es de terciopelo Que queda como un poco irisado En la cámara se ve el brillo que tiene Luego tiene puños La zona de abajo también mezcla un poco ese sporty cheat Y es súper cómoda para ponértelo con cualquier camiseta así con un mensaje Creo que queda muy bien y unos vaqueros Y ahora ya está, ya podemos seguir con nuestro día sin pensar en mucho más Me cogí dos pantalones vaqueros Y uno de ellos son estos Que son de tiro alto Y lo que le hacen más especial Son los flequitos que tiene en la parte de abajo Porque está todo roto Creo que queda muy muy original Además de tiro alto me vienen muy bien Porque abrigan Lo puedes llevar con cosas que sean más cortas Y yo tuve un dilema al coger la talla de los vaqueros Porque no sabía muy bien Y bueno me cogí esta Que es la talla 28 Y yo tengo una 36 para que os hagáis a la idea Y estos me quedan muy bien Son un poquito anchos del resto Pero es la idea del pantalón Así que acepté Y también estos otros que son negros Son un poco más ajustados Y tienen rotos Además yo me los remango Porque estos también los he estrenado No he podido aguantar Y no sé si os lo he dicho ya Pero son de tiro alto Muy alto pero personalmente Creo que favorecen un montón A mí estos me han encantado Me los puse con el jersey ¿Veis? Y en estos también me cogí la 28 de cintura Aunque tengo que decir que estos me quedan un poco grandes Pero bueno no pasa nada Porque así también son cómodos Lo utilizo con cinturón Pero bueno por si os gusta Que lo sepáis Que estos de cintura Dan un poco más de talla Y yo me los pongo con este cinturón Que también me pedí Que tiene la hebilla así labrada En color plateado Y también la punta Me parece preciosísimo Así que aunque quede un poquito grande Pues nada mejor Porque esto le da ya el toque que le falta Me metí a ver los complementos Y vi algo que me llamó muchísimo la atención Y es este pañuelo Que tiene flequitos en la punta Como ya os dije Es una súper tendencia Que todos los diseñadores Han enseñado para primavera-verano del 2017 Estos pañuelos de tejido Y este con flequitos Me pareció muy original Así que esto se utiliza tipo choker Luego te puedes hacer un lazo detrás Y ponerlo como a ti más te guste Y estos flequitos van colgando Me parece muy muy bonito Y seguro que ya lo veréis en algún look Porque me encanta Y ya por último chicas Como no puede ser de otra forma En mis hauls Tiene que aparecer algún zapato Porque sé que tengo un serio problema Con los zapatos Me gustan demasiado Pero es que son tan bonitos O sea Si pudiese elegir algo en el mundo Una prenda Solamente serían zapatos Estos son unos de ellos Son mocasines en color negro Y también en dorado Metalizado Imitación así como de serpiente Con charol Es que son perfectos Son de estilo masculino también Que a mí me gusta mucho Combinar diferentes estilos Incluso me los he puesto Con calcetines grises Que alguna de vosotras me decís Que no quedaba bien Que era un poco raro Pero a mí me encanta Creo que le da un toque Completamente diferente Podemos utilizar prendas básicas Pero con unos zapatos Que llaman la atención Ya está todo hecho Y también me cogí estas zapatillas Porque siempre utilizo Las nais negras Pero quería también unas en color blanco Y encima llevan metalizado también Tengo una seria obsesión Con el metalizado Pero es que son muy bonitas Me diréis que no Además tiene un poco de plataforma Que nos hace vernos también Un poco más altas Y los dos son la talla 38 Que es mi talla de siempre Tallan bien Así que con eso No tendréis problema Y ya por último Os voy a enseñar lo de Primark Que sobre todo es de decoración Excepto esto Que son medias Un pack de 3 medias De 40 denier Que es este grosor Que no queda muy tupido Sino que se deja ver un poquito la pierna Abriga Pero queda muy bonito Y son 4 euros 3 medias Así que creo que están genial Y todos los inviernos y otoños Son a las que recurro Cogí este portabelas En color cobre Como ya sabéis Mi casa está todo decorado También con color cobre Por eso creo que queda precioso Además es un color como muy otoñal Que te inspira calidez Y estar a gusto en casa Y por eso lo cogí Tiene como un baño de color cobre Luego es transparente Tiene el asa así como de polipiel Y cogí esta vela de vainilla Para meterla adentro Y que huela toda la casa Porque soy fan de las velas Siempre tengo que tener alguna encendida De hecho ahora hay una de vainilla Que ya se está acabando Así que para reemplazarla Otra vela es esta Que simplemente el bote me pareció monísimo Creo que decora un montón Tiene aquí un pompón Y huele súper súper bien No sabría muy bien decir a qué huele Huele como un poco a especias A canela Y es una vela que dura 60 horas El precio eran 4 euros Así que creo que está genial Porque vamos a poder ambientar nuestra casa Y que huele bien durante mucho tiempo Vi este bol y me encantó Lo vi en un primer momento Y dije vale ¿Para qué puedo usar yo esto en casa? Pero seguro que alguna utilidad tiene Porque es tan bonito Que es que se tenía que venir conmigo Es de color blanco por fuera Cobre por dentro Y pensé que se puede utilizar tanto para decorar Como para meter velas también dentro O incluso dejar las llaves O cosas del escritorio Y bueno ya le encontraré un lugar Porque es precioso Encontré este bote de cristal Con piedrecitas de color plateado Que ya tengo pensado hacer algo con ello Así que lo veréis por algún vídeo Y además me pareció muy curioso Porque no solo es que las piedras sean bonitas Sino que también el bote lo podemos utilizar después Esto ha sido todo chicos y chicas Espero que os haya gustado Que hayáis cogido muchas ideas Os voy a dejar los links de todo En la cajita de información Porque a veces me decís que no lo dejo Pero yo suelo comprar en tienda Y muchas veces no lo encuentro en la web Pero como el pedido de ASOS Lo hice todo por la web Lo podéis ver ahí Y lo otro lo podréis comprar en tienda Muchísimas gracias por estar aquí conmigo un día más Si os ha gustado Os podéis suscribir por aquí abajo Para seguir viendo mis vídeos Os mando un abrazo enorme, enorme, enorme Que seáis súper, súper felices De verdad os lo deseo de corazón Y os mando un beso gigante ¡Chao!